buenos días hoy tenemos albóndigas al estilo del amigo luis con una pechuguita de pollo media planta de acelga tres dientes de ajos orégano fresco perejil fresco picadito no le puse cebolla debía poner ahora una media cebolla una cebolla mediana y unos fideos que estoy robiendo ahora para acompañar pero esto voy a hacer una salbóndiguita después les muestro cómo quedan cuando están terminadas las albóndiguitas porque ahora no voy a llegar estoy cocinando entonces no voy a no voy a llegar y los los fideos son tallarines no a ver no lo había visto supongo que siempre tengo fideos siempre tengo entonces para una porción para un no una porción si no estoy preparando para para dos personas tres personas así que bueno ahora le voy a poner pan rallado un poquito de pan rallado acá le puse pimienta le puse sal le puse ahora le voy a picar una cebollita y bueno después le muestro cómo queda cuando está terminada y le puse unas pasadiugas a mí porque yo soy el tipo o sea tengo la educación europea de mi mamá era húngara y mi papá ayudado así que tengo la educación europea y la cocina desde ese lugar y todo eso entonces comemos solemos comer así agridulce por eso hice el goulash que está ahí en los vídeos de youtube está el goulash este así que bueno después le muestro cuando está cuando está terminado el videito cuando ya está todo armado preparado ahora le voy a poner pan rallado para para mezclar esto le puse dos huevos las pechuguitas están cortaditas ahí adentro y bueno todo condimentado y la selga media planta de selga que yo previamente la cociné la arveja la la selga y la piqué toda para poner ahora así que bueno después le muestro cuando está terminado cuando como queda para presentarlo